Pregunta 6. Aplique el nombre de rango presupuesto a la celda C17. Ahora damos solución a la pregunta 6. Menciona que seleccionemos la celda C17. Vamos a Inicio, buscar y seleccionar, irá. Colocamos acá C17. Aceptamos. Muy bien, ahora que le coloquemos un nombre de rango. Vamos al cuadro de nombre, borramos lo que aparece y escribimos. Presupuesto. Colocamos, como menciono en la pregunta, el nombre. Si es con mayúsculas, con mayúsculas. Si es con minúsculas, con minúsculas. No podemos ser distintos a eso. Tenemos que colocarlo tal como se encuentra. En este caso pongo presupuesto. Y para confirmar la creación del nombre de rango presiono Enter. Muy bien, de esta forma hemos dado solución a la pregunta 6.